Vecinos del barrio Boicae de la ciudad de Encarnación, en la mañana de este miércoles, mantuvieron una reunión con representantes de la entidad binacional Yaciretá, planteándose la reposición funcional de la subseccional colorada del barrio. Tenemos una afectación de aproximadamente hace 10 a 11 años y siempre estábamos insistiendo, nunca encontramos una respuesta favorable, aunque tuvimos ya a directores Encarnaceno, que también estábamos tratando con él, pero justamente no se pudo lograr el objetivo o la reposición de lo que nosotros pretendemos. La subseccional del barrio Boicae es reconocido por toda, vamos a decir, encarnación, porque muchas cosas, muchas actividades se hizo en esa subseccional, luego de que fue afectado por la entidad binacional Yaciretá, hace aproximadamente 11 años, y justamente estábamos insistiendo en conseguir, porque nosotros nunca quisimos tener el dinero, una indemnización, lo que nosotros queremos es una reposición funcional de esa institución, por la cual en estos momentos estábamos insistiendo otra vez con esta nueva autoridad, se nos está dando, ahora estamos teniendo una participación directa con esta licenciada que estamos en el campo, lo que nosotros pretendíamos es siempre este lugar, que no salgamos, irnos a 2, 3 kilómetros, porque todos los vecinos, sea del barrio Boicae, están una gran cantidad todavía en el barrio Boicae, como Kennedy y San Pedro, entonces este predio nosotros habíamos elegido desde el primer momento y estamos todavía cerrados a esto, así como logramos el Club Primo de Marzo, también acá cerca, bien en el medio, y estamos, por ejemplo, la subseccional estuvo siempre muy cerca del Club Primo de Marzo, y ahora la misma cosa, lo que pretendemos es este predio, ojalá que logremos con la gente de la EBI, que tenga la buena predisposición también, porque ellos son los afectadores de la subseccional. Nosotros nos reunimos esta mañana justamente para escuchar a los miembros de la comisión directiva que tienen presentado un expediente en la entidad binacional de Aceneta sobre la afectación en el barrio Boicae, que data ya de varios años, y está en proceso la respuesta, lo importante era en esta mañana escuchar y elevar una propuesta, en realidad esto va a tener un proceso, irán otros profesionales interviniendo dentro del expediente hasta llegar a un acuerdo y finalmente la construcción, la reposición funcional que ellos quieran. Nosotros tenemos registrado, es una institución como otras, que ya las otras felizmente ya tuvieron solución, nosotros vamos a seguir con este caso hasta dar la solución definitiva. La solicitud será planteada y tendrá un proceso esperando que se pueda brindar las respuestas esperadas en breve a los vecinos, señalaron representantes de la entidad. El predio solicitado está en pleno acceso a la ciudad de Encarnación por la ruta número 1.